¡Fía! ¡Fía! Crisis internacional, huelga de ministros Países en guerra, por culpa de la CIA Estafas industriales, masajes repugnantes Abuso de poder, por culpa de la CIA Ellos son los dueños de América Latina Ellos son los perros, perros de la CIA Ellos son los dueños de América Latina Ellos son los perros, perros de la CIA Aficionan el poder, destruyen al placer El dólar es su ley, su sueño es ser un rey Odio a esos perros, pero tienen estrupulos A gusto los mataría, poco a poco y a placer Ellos son los dueños de América Latina Ellos son los perros, perros de la CIA Ellos son los dueños de América Latina Ellos son los perros, perros de la CIA 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 Mercenarios Adios Adios Adios